Mi alma pues, escoge la asfixia, la muerte, en lugar de mis dolores, la anguidesco. No he de vivir para siempre, dejarme solo, pues mis días son un soplo. Estando en la habitación de un hotel, al pie de la Biblia, justo en el versículo que lo explicaría todo, organizó las cartas a su mujer, a sus hijos y al abogado. Luego tomó el frasco del veneno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.